Hacía lo propio en el arco de Barracas y en esta jugada preparada del equipo barraqueño va a llegar la apertura del marcador Se adelantaba un poco y protegía al arco de Barracas, Alexis Leiro que intenta Gabriel Ramírez que roba el puntinazo No la puede sacar Marco Ferreira y era el 2 a 0 en Villa Modelo